¡Sharon! ¡Dame mi ropa interior! ¡Solo un segundo! ¡Sharon! ¡Los tengo! ¡Ahí tienes! ¡Salud, cariño! ¿A qué huele? ¿Lo lavaste? ¡Ah, sí! ¡Con algo especial! ¡Espera que te guste! ¡Púntelos! ¡Vamos tarde al restaurante! Me aseguro de que Colin no me sea infiel. Sucede que, al colocarse esos, se encenderá en llamas ahí abajo. Nadie pensará que hay picante ahí abajo. ¡Es una buena idea! Se le ocurrió a mi amiga. Si Colin confiesa, no me está engañando. Pero si no dice nada, entonces tiene un amante. ¿Sucede algo, cariño? Todo está bien, amor. Oye, ¿podemos ir al veterinario luego? Cuando los perros se mueven así, usualmente tienen parásitos. Muy graciosa. Te dije, todo está bien. Es solo... Esta silla es incómoda, es todo. Ver esto es muy divertido, pero quisiera añadirle algo de emoción. ¡Ya lo sé todo sobre ti! ¿De qué estás hablando? Mírame a los ojos y repite después de mí. Yo... Yo... Tengo... Tengo... Una... ¿Una? Está bien, te lo diré. ¿Cómo lo supiste? Lo sabía. Yo solo... Yo solo... Lo esperé... De ti. Bien, bien. Yo tengo... Un plan de ahorros. Estoy ahorrando para un auto. ¿Eso es lo que querías oír? Sí. No. Lo haré confesar. Oye, dame un momento. Tengo que ir... Ir al baño. Iré contigo. Al de mujeres. ¿Qué? Este video será viral en TikTok. Oye, oye. Calma. Algo se incendia aquí. ¿Qué? No. No, mi casa no está en llamas. Es algo en mis pantalones. Lo que me está quemando. Bien. No hablemos por teléfono. Veámonos afuera en 30 minutos. Te tengo, idiota. Pervertido. No es lo que piensa. ¿Está todo bien, cariño? Te fuiste un rato. Es el trabajo. Debo irme. ¿Algo flameante? ¿Algo flameante? Sí, muy caliente. Un incendio. Es una erupción volcánica. Una caldera infernal. Quema mucho. Es como estar en lava. Entiendo, cariño. Te esperaré en casa. Iré en taxi. Es como si hubiese invertido agua hirviendo en mi ingle. Esto es terrible. Veamos quién es ella. ¿Una rubia o morena? ¿A dónde voy? Demonios. Amigo, no te estreses. ¿Qué? No te preocupes. Superaremos esto. Juntos. No le diré a nadie. Será nuestro secreto. Es Charles, su mejor amigo. Su mejor amigo. ¿Y él? ¿Él es el amante de mi esposo? Santo cielo, eso es. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál pequeño secreto? Pensé que tenías una amante y tuviste esto por ella. ¡No! Solo he estado con mi esposa. Entonces ella estuvo con alguien más. ¿Qué? Te lo digo. Stacy, tenías razón. ¿Mi esposa me engañó con alguien más? Mi esposo me engaña. Con tu esposo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Oh, idiota. Bruja. Soy fuerte. Guapo. Soy hermosa. Delgada. Mis chistes. Buenos chistes. Stacy, no bromeo. Tenemos que vernos. No, no. Solo un cóctel. Esos tontos deberían besarse en el trasero. No, no, no. Creo que ya lo hicieron. Ah, es cierto. Quisiera colocarle picante justo en sus ojos. O en nuestros ojos. Así no tendríamos que verlos nunca más. ¿Qué haremos ahora? Me divorciaré. Bien. Compraré un departamento. Genial. Tendré un gato. Sí. Saldré con alguien. Me decepcionaré otra vez. Tendré dos gatos. Dejaré de cuidarme tanto. Tendré seis gatos más. Me cubriré con ellos. Y lloraré durante 16 años. Hasta que muera. No, 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 no. Espera. Escucha. No te digas esas cosas. ¿Sabes qué? Hagamos un plan. Tú y yo deberíamos engañarlos de vuelta. No lo creo. Sí, olvídalo. Hay que separarse. Iré a casa. Y yo le colocaré picante en su ropa interior. Pero ya sabes que te engaña. ¿Para qué? Venganza. ¿Qué? ¿Este idiota me engaña con un hombre y decide dejarme? Oh, no. No, 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 cariño. No te irás tan fácilmente. No te irás tan fácilmente. Sal de aquí. ¡Idiota! ¡Infiel! Inesperado. Cinco puntos por improvisar. ¿De qué estás hablando? No actúes como si no supieras. Tú me fuiste infiel. Me transmitiste alguna enfermedad de tu amante. No me esperaba este giro en las cosas. ¡Sal de aquí! Oh, cariño. Espera, escucha. Solo fue una broma pesada que no estuve con nadie más. No hay otro hombre que no seas tú. ¿En serio? Sí. No me lo vas a creer. Tengo el mismo problema que tú. Es un infierno en mis pantalones. No, 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 no. Colin, Colin. Colin, cálmate, por favor. ¡No saques! Así que te acostaste con mi esposa. Conclusiones. ¿Cómo lo hizo en la cama, idiota? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? ¿Es raro que esto me parezca algo atractivo? ¡Ya basta! Muy costoso. No se avergüenzan de ustedes. ¡Infieles! Oh, ¿qué sucede aquí? Es un drama familiar. Tenemos un drama familiar por aquí. Ellos son amantes. ¡Te asesinaré, idiota! ¡Te destruiré! ¡Alto, chicos! ¡Esperen! ¿Quieres saber lo que en verdad sucedió? ¡Sí! Bien. Cariño, ¿podemos ir al veterinario? Porque cuando los perros se mueven así... tienen parásitos.